hola amigos hoy quiero hablarles de la fauna de geol y dedicarle este vídeo a los amigos del canal que me pidieron que me refiriera este tema y es que hace un par de días se dio a conocer que se encontraron nuevas especies de aves del periodo cretácico y tenían una cola bien larga paleontólogos en china identificaron una nueva especie de ave en anti hornita con un par de elaboradas plumas en la cola las en anti hornitas fueron el grupo más exitoso de aves que vivieron en el mesozoico probablemente representando la primera radiación aviar global se conocen exclusivamente del periodo cretácico predominantemente a partir de fósiles que fueron descubiertos en asia y comúnmente se cree que son hermanas de otro grupo dentro del cual anidan las aves vivas la nueva especie es miembro de la familia de los pengornítidos uno de los primeros grupos de enantiornitas divergentes fue llamado juan chuavis vivió aproximadamente hace 120 millones de años en lo que hoy es el noreste de china y perteneció a la famosa biota de geol era un pájaro pequeño pero su cola era mucho más larga que la longitud del cuerpo un 150 por ciento juan chuavis tenía un abanico de plumas cortas en la base y luego dos plumas extremadamente largas las plumas largas estaban dominadas por la espina central llamada raquis y luego estaban emplumadas al final la combinación del abanico de cola corta con dos plumas largas se llama pin tail y lo vemos en algunas aves modernas como los pájaros del sol y los quetzales nunca antes habíamos visto esta combinación de diferentes tipos de plumas en la cola de un pájaro fósil juan chuavis es la primera aparición documentada de un pin tail en enantiornitas su abanico de cola es aerodinámicamente funcional mientras que los penachos centrales alargados se usan para la exhibición que en conjunto reflejan la interacción entre la selección natural y la selección sexual en otras palabras juan chuavis podría haber volado bien pero las largas plumas de su cola que lo podrían haber ayudado a encontrar pareja no facilitaban el vuelo su elegante cola era literalmente un lastre este equilibrio entre la selección natural y sexual ha interesado a los científicos desde la época de darwin si la evolución produce organismos que son capaces de hacer frente a las presiones del mundo que los rodea porque un animal desarrollaría rasgos que lo empeoran al volar o que lo hacen más notable para los depredadores los científicos llaman a un rasgo como una cola grande y elegante una señal honesta porque es perjudicial por lo que si un animal con ella puede sobrevivir con esta discapacidad es una señal de que realmente está en forma una vez hembra miraría un macho con plumas de la cola ridículamente grandes y pensaría diablos si es capaz de sobrevivir incluso con una cola tan ridícula debe tener muy buenos genes es bien sabido que la selección sexual juega un papel central en la especiación y el reconocimiento de las aves modernas lo que da fe de las enormes y extravagantes plumas ornamentos voces y bailes sin embargo es notoriamente difícil saber si una estructura como ésta está formada por una selección sexual considerando la naturaleza imperfecta del registro fósil por lo tanto las plumas de la cola bien conservadas en esta nueva ave fósil proporcionan una gran información sobre cómo la selección sexual ha dado forma a la cola de las aves desde una etapa muy temprana se conoce como biota de geol al conjunto de organismos que habitaron durante el cretácico inferior entre 131 y 120 millones de años el territorio que hoy ocupa la provincia de liao ning y sus alrededores en el noreste de china en este territorio se encuentran varios yacimientos conocidos como la gestate un término técnico que describe aquellos yacimientos paleontológicos con una gran riqueza de fósiles ya sea por su abundancia o su estado de conservación esta zona de china así como otras ubicaciones del país está siendo objeto en los últimos años de un gran número de nuevos descubrimientos uno de los últimos fue el hallazgo de dos fósiles que pertenecieron a dos especies diferentes de mamaliformes predecesores de los actuales mamíferos este trabajo que fue publicado en la revista en nature jin meng del departamento de paleontología del museo americano de historia natural y sus colegas describieron los fósiles de dos especies relacionadas lejanamente en la época del cretácico inferior entre 145 y 100 millones de años aunque eran parientes lejanos las dos especies evolucionaron por separado para adaptarse a un estilo de vida subterráneo y ambas representan las primeras especies excavadoras descubiertas en este ecosistema la primera de ellas es un tritilodonte que se enmarca dentro del suborden de los sinodontes y estos dentro del orden mayor de los terápsidos unos seres de aspecto intermedio entre reptiles y mamíferos de los cuales se considera que desciende los mamíferos modernos fue bautizado con el nombre de fósio manus sinensis este ejemplar tendría unos 35 centímetros de largo y representa el primero de su tipo en ser identificado en esta biota la otra especie descripta con unos 18 centímetros de longitud es considerada un lejano de los mamíferos placentarios y de los marsupiales modernos fue nombrada fue conodon chenny y pertenece a la clase de los eutriconodontos un conjunto de especies comunes en el ecosistema de geol que fueron identificados como algunos de los primeros mamíferos que aparecieron en la tierra los mamíferos que están adaptados a un estilo de vida subterráneo pueden ser reconocidos por adaptaciones concretas para la excavación y en este sentido los autores encontraron que a pesar de su relación distante fósio manus y hueco nodon mostraban algunas de estas características similares por ejemplo las dos tenían extremidades posteriores más cortas en comparación con las anteriores una cola también corta y extremidades anteriores dotadas de garras anchas y robustas también tenían un mayor número de vértebras torácicas los autores concluyeron que estas características compartidas por las dos especies evolucionaron de forma independiente bajo presiones selectivas similares y confían seguir obteniendo una nueva información en el vergel fósil de geol aquí se han encontrado restos fósiles de más de 60 especies de plantas más de 1000 de invertebrados y unas 70 de vertebrados entre los vertebrados hay dinosaurios aves mamíferos pterosaurios lagartos anfibios tortugas reptiles acuáticos y otros dentro de los invertebrados se han conservado ejemplares fósiles de más de 100 especies de insectos que habitaban el agua el suelo matorrales bosques y pantanos dentro de los órdenes y menóptera diptera coleóptera odonata platoidea y ortóptera también se han encontrado bivalvos de agua dulce pertenecientes a siete géneros y distintos tipos de gasterópodos respecto a los dinosaurios reconocieron nueve especies de heterópodos con plumas por ejemplo el dromeosaurio microraptor se dedujo a partir de las proporciones del pulgar y la morfología de las garras traseras que habitaban los árboles microraptor gui también de hábitos arborícolas se caracterizaba por la presencia de alas bien desarrolladas y plumas largas en las patas traseras las características de este taxón refuerzan la hipótesis de que el vuelo de las aves se originó a partir de organismos planeadores arborícolas si bien microraptor gui era un organismo planeador no se sabe muy bien cómo lo hacía existiendo dos hipótesis que planeaba como un biplano o que lo hacía con las alas extendidas la última especie encontrada por ahora es microraptor hangig y sinosaurocterix fue el primer dinosaurio en el que se encontraron evidencias de la presencia de plumas estas plumas no le servían para volar tal vez tuvieran una utilidad en el cortejo como aislante o para la identificación de individuos se encontró la mandíbula de un mamífero en el interior de un ejemplar de lo que se deduce que eran dinosaurios carnívoros otro terópodo que también tenía plumas era de long clasificado dentro de la super familia de los tiranosaurios este carnívoro medía un metro con 50 y tenía proto plumas en la cola y en la mandíbula caudipterix era un oviraptor y do herbívoro que algunos autores interpretaron como una ave primitiva sin capacidad de volar si bien parece que en realidad es un terópodo no aviano tenía unas extremidades anteriores muy reducidas comparadas con las posteriores con plumas simétricas similares a las de las aves no voladoras de este género hay dos especies en cuanto a los ornitisquios se destaca citacosaurus que fue el dinosaurio más abundante en la biota de geol se conocen más de 20 géneros y especies de aves pertenecientes a esta formación siendo un grupo muy diverso con una gran variación en cuanto a hábitos morfología dieta tamaño o capacidad de vuelo entre los mamíferos eomagia es el euterio más antiguo del que se tiene conocimiento tenía una longitud de 14 centímetros y no pesaba más de 25 gramos probablemente comía insectos y vivía en árboles y arbustos sino delfis también era muy antiguo y tenía hábitos y tamaño similar bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy sobre esta particular biota en china si les gustó los espero otro día un fuerte abrazo